¡Qué bonito! ¡Felices fiestas! ¡Que lo pases guay, muy bien y buena entrada de año! Pues igualmente te deseo, igual a nuestros telespectadores, que lo pasen bien amigos, feliz Navidad, felices fiestas. ¡Mira Daniel! ¡Buena entrada y buena salida de año! ¡Vas a ver aquí un rótulo! ¡Y buena salida y buena entrada! Vas a ver un rótulo que pone burgosesasí arroba rtvcil.es Lo vamos a dejar durante dos minutos seguidos, porque quiero que participe toda la gente que le apetezca. Este es nuestro mail. Muy atentos todos ustedes, porque este mail es en el que nos tienen que escribir. ¿Qué tengo aquí, Daniel? Oye, que te iba a decir que... Mira, escúchame, ahora no ponga Ribera el duelo, que estoy con Bope Esponja. No, que digo, igual da la imagen aquí, al lado de una botella de vino, ¿verdad? Castillo de la televisión, la 8, de esta casa, este programa, se ha propuesto hacer más fácil a las mamás y a los papás estas fiestas, a modo de unas cositas. Por ejemplo, tengo aquí 10 entradas para ver a Bope Esponja, que viene en el único show, actualmente ahora mismo, que se puede ver en España, de Bope Esponja, el oficial. Y yo tengo aquí 10 entradas, que me han dicho lo de la caja de círculo, el espacio de círculo me ha dicho, venga, te doy 5. Y claro, producciones alas, ha dicho, ay, yo también. Claro, ya se sabe aquí, el caso es regalas. Entonces, el círculo y producciones alas, y la 8, pues tenemos 10 entradas. Entonces, simplemente, estas las voy a sortear esta semana, pero entre hoy y el jueves. Así que, todo el mundo que quiera ir a ver a Bope Esponja, me tiene que decir dónde actúa Bope Esponja el día 23 de diciembre. Tiene dos sesiones, pues dónde es este show de Bope Esponja. Entre todos los que acierten, nos vayan en un e-mail y haremos un sorteo para todos ustedes. ¿Te parece bien? Pero parece estupendo todo lo que tú hagas hoy. Es que aquí debajo, yo ya sabes que esta mesa es mágica. También, la gente de Lego, la gente de Lego, nada, no sé, la gente de Lego también quiere hacer un poquito más fácil las navidades a las mamás. Y a los papás, porque sabemos, desde esta casa, sabemos que lo estamos pasando mucha gente mal. Entonces, queremos colaborar, ayudar un poquito para que los reyes magos, bueno, pues no lo tengan todo y nos ayuden a los demás. Entonces, fíjate lo que vamos a sortear esto, esta semana, esto. Pero tenemos mucho más para la semana que viene. Se está poniendo de moda esto de Lego Arquitectura, porque nosotros creemos que ya está bien de juegos de guerra y todo eso. Así que hemos decidido que los niños tienen que empezar a usar la cabeza. Y se está poniendo muy de moda esto de Lego de Arquitectura. Entonces, nosotros vamos a sortear, pues bien, el Empire Stop Building o la Casa Blanca de Lego. Esto es una maravilla, ¿eh? Así que nada, todo el mundo que quiera participar en el sorteo de Lego, que nos ponga un mensaje a la misma dirección, burgosesasí, arroba, rtubecir.es, poniéndonos algo sobre la Casa Blanca, lo que quieran. En uno ponen sorteo Lego y en otro ponen sorteo Bope Esponja. Chupado. Repito, ¿dónde actúa Bope Esponja el musical? Esa es una pregunta. Y el que quiera concursar con estos dos juegos de Lego, pues que ponga concurso Lego, quiero participar. Punto. ¿De acuerdo? Chupado que sí. Más o menos, sí. Fácil, fácil. Está chupado. Está bonito. Y ya, bueno, la película, tenemos alguna película de Age a navidades. Una forma de algar a las navidades. Es verdad. Ha sido la última noticia. Tus héroes de Age favoritos regresan estas vacaciones en una nueva ventiogra para toda la familia. Age hay navidades peladas. Esto también lo vamos a sortear esta semana. ¿Qué tenemos? Tres. Hola. Dicho todo. ¿Nos vamos a public? ¿Tú malas? Sí, vamos a publicidad. Adiós.